Un desplazamiento de un sistema frontal provocará el jueves lluvias y posible caída de granizo en Chihuahua y Coahuila. Habrá chubascas en regiones de Tango, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Se esperan temperaturas máximas superiores a 40 grados en zonas de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero. Calor también en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, donde el termómetro marcará de 30 a 35 grados. Tiempo seco y nublados parciales en la Ciudad de México, que tendrá una máxima de 29 grados. Toluca marcará 26. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.